... Facilitar y dar más espacio a Parkinson, con la mucha gente, las muchas personas que lo están tratando, y por otro lado, generar nuevos espacios. ¿Cómo están? Buenas noches. El próximo sábado será un día importante para los afectados y familiares con algún tipo de enfermedad rara o minoritaria. Estas patologías afectan en nuestro país a unos 3 millones de personas, pero solamente el 10% de los casos tienen un mínimo conocimiento científico. Los pacientes reclaman más atención por parte de las administraciones. La Sanidad de Castilla y León incorpora dos nuevas técnicas para mejorar la atención a los enfermos de cáncer. Una de ellas va a permitir radiar con más precisión los tumores cerebrales. La otra es un test genómico que ayuda a elegir el tratamiento más adecuado en caso de cáncer de mama. Se ponen en marcha en los hospitales de Burgos y de Salamanca. Consiguen una cirugía mucho menos lesiva para el paciente y mucho más localizada, permitiendo la extirpación completa del tumor. Los datos triunfalistas en cuanto al turismo en Burgos, de los que hace gala el equipo de gobierno de la capital, no gustan a la oposición socialista. Aseguran que los datos de viajeros y visitantes no han subido y van más allá. Dicen que incluso han bajado las pernoctaciones. Los datos en turismo son malos en la ciudad de Burgos y lo que pedimos es que el equipo de gobierno tenga una estrategia clara, decidida y global para aumentar y mejorar los datos de turismo. Y segunda jornada, hoy del debate sobre el estado de la nación. Momento que ha aprovechado el partido nacionalista vasco para reprochar al presidente del gobierno que no haya hecho nada para solucionar el conflicto existente en el enclave de Treviño. Rajoy le ha respondido de la siguiente manera. No existe ningún país del mundo que tenga una constitución escrita que reconozca el derecho de autodeterminación. En su día existía la Unión Soviética, la de entonces Yugoslavia y Etiopía, pero es que no hay ninguna constitución escrita en el mundo que reconozca ese derecho. En las noticias de la 8 les presentaremos una guía para padres que tengan dudas sobre cómo afrontar con sus hijos su introducción en las redes sociales. El director nacional del Centro de Seguridad en Internet ha escrito el siguiente libro, Cariño y Conectado a los Niños. Las experiencias que nos comentan algunos de ellos que reconocen estar en Internet desde que eran una ecografía. Y evidentemente no son ellos los que han subido las fotos y los que han subido las imágenes. El tiempo mañana seguirá muy nuboso en el norte con lluvias débiles por la tarde, mientras que en el resto habrá algún chubasco débil y localizado. Y lo más destacado es que van a subir las temperaturas de forma general, aunque el viernes volverán a bajar.